¡Hola! ¿Cómo están? Pues hace mucho que no llegaba ningún paquete, pero el día de hoy tuve la buena suerte de recibir esto. Es algo que estoy muy emocionada de abrir porque es el primero que espero empiece una nueva colección en este mundo de estanear a Stray Kids. Así que vamos a abrirlo. Y como siempre, para abrir los paquetes voy a sacar mi navaja que tiene un llaverito del Yoongui. El DVD del concierto de Stray Kids District 9. La pregunta más importante, ¿dónde lo compré? Lo compré en la página de Brian Kim. Me costó $1,250 más $200 de envío. Entonces en total fueron $1,450. Carlos se los va a dejar aquí en dólares para que lo vean. Y lo mejor de todo es que traía el regalo de preventa que en este caso es una postal de ellos en su concierto. Entonces está bastante padre. De este lado dice District 9, Stray Kids Unlock. Y ahora sí, vamos a abrir. Yo pensé que era como de un material como de metal, pero no es como cartón prensado. De este que se siente súper, súper duro. Es de color mate. Eso también está bastante padre. Aquí está como la portada, el nombre del show, que es un tour mundial. Y aquí vemos el año 2019 y todos los miembros de Stray Kids. Bueno, lo primero que trae es tal cual los DVDs. Disco 1 y disco 2. La parte de atrás viene el nombre de los integrantes, el nombre del show y qué trae cada uno de los discos. Y también trae un juego de calcamonías o estampitas de stickers. No sé cómo le llamen cada uno de los miembros. Y también uno que es como del logo del grupo. Y no sé si esto, no. Pensé que esto también era estampita, pero no. Solamente es ellos. Se ven bien diferentes. Se ven súper diferentes a los looks que tienen ahorita. La verdad es que ahora ya se ven como mucho más grandes. ¡Ay, se ve bien baby aquí! Pero está súper padre. Como siempre, nunca usaré estas estampas y se guardarán para siempre. Otra de las cosas que trae es un póster. Bueno, un mini póster. También con la imagen del concierto. Todos se ven súper bonitos y todos tienen el cabello oscuro. Menos Felix. Felix lo tiene como un poquito plateado, morado. Pero está padre aquí el nombre del show, el nombre de los integrantes. Está bonito y todos con unas botas increíbles. Y por último, trae un photobook del show. Y ahora lo vamos a empezar a ver. Lo primero que vemos es una hoja en negro completamente. Y luego tenemos el nombre del show y que es un tour que se hizo a nivel mundial. Después tenemos el contenido y empezamos con el VCR. Para las personas que son nuevas en el K-pop, el VCR tal cual es un video que se pone iniciando el show. O también hay algunos shows de K-pop que los ponen como en medio y así. Y te van contando un poquito de la historia del show. También es algo muy interesante del K-pop. Que todos los shows tienen como una pequeña historia. Entonces los VCR son de súper buena calidad en general. Y aquí tenemos fotos de ese video precisamente. ¡Vean! El primero que vemos aquí es al querido Chan. ¡Van! ¡Van Chan! ¡Alea Chris! ¡Slide! ¡Mi Vaya's Gregor! Ya lo he decidido. Quiero a todos mucho, pero este hombre me encanta. Me encanta. En segundo lugar tenemos a Lino con un bat. Con piquito. Se me figura un poco al bat de The Walking Dead. En tercer lugar tenemos a nuestro hermoso Chambini. Y con una pistola. Bueno, es como una metralleta porque se ve bastante grande. ¡Ay, súper bonito también! Después tenemos al hermoso Yunjin. Que aquí tenía el cabello negro. Bueno, ya otra vez tiene el cabello negro. Pero ahora lo tiene más largo. Se ve increíblemente hermoso. Después viene Viva. Ustedes no saben cómo lo amo. Lo amo mucho. Me encanta con su cabello oscuro. Sí me gusta con el cabello clarito. O sea, en general siempre me gusta. Pero siento que con el cabello oscuro pues sí tiene como un aire más de chico rudo. Y eso me gusta muchísimo. Después de nuestro querido Han viene Félix. Que Félix también trae un bat. No es el mismo que trae Lino. Y también Félix era mi greter. Pero creo que ya Bang Chan le ganó. Pero amo a Félix. Después tenemos a nuestro pequeñito Zunmin. Que de todos los muñequitos que sacaron de SK Su. El que más me gusta es el de Zunmin. Porque es un perrito muy hermoso y muy tierno. Voy a comprar el de Han. Pero el de Zunmin es muy bonito. Y por último tenemos a nuestro Magne On Top. O también con un bat como chico rudo. Qué bonito es Aien. De verdad tiene unos ojos increíbles. Y tenemos el capítulo 2 donde están los ensayos. Vemos una grupal. Después vemos a los 8 individuales. Pero también con un look de... Estamos entrenando. No nos molesten en este momento. También es interesante que quien no siga mucho a Stray Kids. Sepa que ellos prácticamente hacen todo en cuanto al grupo. O sea, producen, escriben, hacen sus coreografías. Son muy... Ellos. Ellos realmente hacen como muchas cosas en el grupo. Yo creo que la agencia probablemente sí les ayuden muchas cosas. Pero si algo tiene este grupo es que son muy únicos. Porque al final ellos se encargan de la mayoría de las cosas que salen. Entonces está como bastante cool. Y tienen bailarines increíbles. Por ahí vi. Escuché que no existen posiciones definidas dentro de Stray Kids. Todavía soy nueva en el fandom. Así que si ustedes saben si esto es real o no. Me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Pero en general lo que escuché y lo que leí fue que no hay un rapero. No hay un cantante. No hay un bailarín. Todos pueden hacer de todo. Y creo que sí son un grupo que tienen muchísimos talentos. Después tenemos el capítulo 3. También es el ensayo. Pero es el ensayo ya dentro de los recintos. Y ya utilizando la ropa que van a llevar tal cual en el show. Entonces aquí también ya los vemos. Uy, Chambini. ¿Qué le pasó? Vean esos brazos. Wow. Me encantan. Los quiero mucho. Ay, está bien padre esta foto. Y el capítulo 4 es el stage. Ya tal cual el show. Nunca he visto este show. Entonces creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Primero tenemos a nuestro hermoso líder Manchan. También otra cosa que es interesante de Stray Kids. Es que es un grupo que no se formó directamente la agencia. Los eligió. Sino Chan eligió a sus compañeros. Y dentro de esos compañeros que entrenaban con él. Eligió a los que hacían mucho más click. Con lo que él tenía como visión del grupo. Entonces decidió tal cual quiénes iban a formar parte del grupo. Si bien hubo un reality show para saber si debutaban. El grupo ya estaba prácticamente formado. Y solamente el show lo que buscaba era si los nueve iban a debutar juntos en su momento. O si el grupo iba a ser de siete integrantes. Entonces creo que también es algo que a este grupo lo hace bastante especial. Que no es un grupo que tal cual generó la agencia. Sino es un grupo que se eligieron entre ellos. Y eso está como bastante, bastante cool. Después tenemos a Linou. Que como saben, si bien no hay como posiciones definidas. Creo que Linou es de los mejores bailarines. O de los que tienen como una técnica mucho más consolidada. ¡Qué guapo! Se ve con su camiso. Y después tenemos a Chambini. Que me encanta como rapea. También canta. Y aparte de todos, creo que es el que tiene un look mucho más afín a lo que a mí me gusta vestirme. Entonces me gusta muchísimo como se ve. Y también estuvo en Show Me The Money. Entonces sabemos que sí tiene como una tendencia al rap. Aunque sabemos que puede hacer de todo. Después tenemos a Yunjin. Que si ustedes me preguntan, sí, es el galán. Sí, es el visual. Y también es muy hermoso. Y me encanta porque ahora que los estoy conociendo un poco más. Es un chillón. Así, súper, súper delicado. Y hace, ¿cómo se llama? Berrinche por todo. Entonces es muy, muy gracioso. Y después tenemos a Han que después de salir con la canción de Alien, creo que lo veo de una manera diferente a la que la veía antes. Ahora Han con esa canción como que me hizo ver un poco más de lo que él siente. Y estoy más enamorada de él. ¡Me han visto cariño! ¡Lo amo mucho! Han, eres mi bias. Después tenemos a Felix, que no entiendo la dualidad de Felix. O sea, puede ser la persona más tierna y de repente salir con una voz grave a hacer ciertas cosas con su voz. Entonces me encanta, me encanta. Y él fue el primer miembro de Stray Kids en el que yo me fijé. Y puedo decir que fue mi primer bias. Pero ya después, cuando los fui conociendo, ya. Cambié, cambié. Pero los quiero mucho a todos. Y después tenemos a Sun Min, que tiene una voz increíble. Le encanta Day6. Y una vez vi un video donde le preguntaron, ¿qué prefieres, Stray Kids o Day6? Y se quedó pensando. Tiene una voz increíble. Increíble. Es súper tierno, súper serio. Me encanta. Y por último tenemos a Ian, que también con la canción Mac Neon Top me hizo ver como otra personalidad, otro lado que él tiene. Entonces me gusta muchísimo. Y con el cabello claro se me hace que resalta muchísimo más como sus facciones. Pero pues es hermoso como todos. Y el capítulo 5 es el Encore, que también para los que sean nuevos en el K-Pop, el Encore es la parte final del concierto. Como que en general los grupos terminan una canción y bajan del escenario. Y entonces es cuando todo el mundo empieza a gritar. En México se dice, otra, otra. En otros países no sé cómo se diga. Pero es cuando ellos regresan a cantar como las canciones más significativas del grupo. Y terminan obviamente con una canción que todas las fans y los fans se ponen a llorar, ¿no? Entonces está como bastante, bastante cool. Vean, es lo que les digo, la dualidad de Félix. O sea, hace ratito vimos una foto donde se veía todo rudo. Y aquí con su boina amarilla. Quiero una boina amarilla. Si alguien me la quiere regalar. Los bebitos del grupo. Y también este es el espacio del Encore. También yo lo llamo Llévele Llévele Sumerge. Porque salen por lo regular con camisas o elementos que se venden como parte del show. Que tú como fan puedes comprar afuera de donde hacen el evento. Entonces está también bastante cool ver qué es lo que ellos están sacando en ese... Vean, por ejemplo, yo creo que se vendía esta de aquí. A lo mejor también inclusive la boina. Y por último los créditos. ¡Ay! Esta foto está súper padre con la Slice Stick. Los créditos de la música. El nombre de los integrantes. Una cadena que está rompiéndose. Y listo. Stray Kids World Tour District 9 Unlock. Pensamientos finales. Me gustó. Creo que tiene un muy buen precio para lo que trae. No he visto el show. En realidad el único show de Stray Kids que he visto es el concierto en línea que tuvieron. Entonces estoy muy, muy, muy ansiosa por verlo completo. Me gustó mucho el photo book. Pero sí creo que me hicieron falta photo cards o algún goodie adicional. Siento que viene muy sencillo. Solamente trae los stickers. Pero para hacer mi primera compra de este tipo de artículos de Stray Kids estoy bien. Entonces espero que lleguen cosas prontito para poder seguirles enseñando. Y muchas gracias por verme. Ojalá les haya gustado. Y suscríbanse, denle like, campanita y todas las cosas que se hacen aquí en YouTube. Gracias. Bye. Gracias por ver el video.